Con la mona en calor, el ejemplar del Museo Borrote de Siloe, estos dos toros que salieron medio flojongos porque no son capaces de preñarla, ella insiste aquí para que la preñen y no... Yo mona, te conseguiste unos novios muy débiles, a ver, la huele y va para arriba, la mona en calor, la mona del Museo Borrote de Siloe, y estos animales no son capaces de hacerle nada, más bien le da rabia y les pega. Un saludo para todo el colectivo del Museo Borrote de Siloe, al viejo Lube, a la mona aquí, está pero con ganas de que la preñen y estos dos sinvergüenzas que tienen cara de bravos salieron más débiles que un verraco. A ver, mona, yo sé que está desesperada para que la preñen, pero estos sinvergüenzas son muy débiles. Continuamos con la mona de Siloe, el ejemplar del Museo Borrote de Siloe en calor, hoy 14 de diciembre de 2003. Pues, veremos a ver si... pero no, no son capaces de preñarla, son muy débiles. A ver qué pasa con la mona de Siloe, ahí se la sube, pero se baja inmediatamente, no le hacen absolutamente nada. La mona esperando pues un varón, pero nada que llega, un macho cabrío y estos dos sinvergüenzas no son capaces de hacerle absolutamente nada a la mona. Pelea más bien y no es capaz de dar nada. Saludando al colectivo del Museo Borrote de Siloe, con la mona en calor.